Hola, 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 hola. Uy, perdón, perdón, perdón. Perdón, Víctor, así, así. Hola. ¿Cómo andan los aesthetics? Sufren, ¿no? No, pues. No, son los emo, estúpidos. A ver, para mí, para mí los emo y los aesthetics son iguales. Por las cuestiones que estamos dando la bienvenida a este nuevo capítulo. De qué va, un aplauso. ¡Bravo, bravo! En la casa de estudio, es decir, la casa de Alexis. Bueno, este capítulo lo hemos denominado los aesthetics. Que tú no eres aesthetic como yo. Aesthetic. Los hysterics. Asterics. Asterics. Los hysterics. Los hysterics. Oye, la gente muy contenta con el primer capítulo. La gente está contenta con esa intro cinematográfica de la Contramili. Somos increíbles. Qué bacán. Ya me felicitaron. Amigos cinematógrafos. Gente que no sabe de nada. Todos me han felicitado. Ya estamos listos para una película, papi. Ya, papi. ¿De qué va la película? Hay que hacerla, hay que hacerla. Pero, por supuesto, no la podemos hacer si la gente no está del otro lado. Así que gracias a toda la gente que se está comentando, que están suscribiendo, que está donando. Alex, ¿sabes qué? No están donando. No creo. No están donando. Yo no voy a hacerte, mira ese termómetro. Eso no están donando. Decepcionante. Pero no se preocupen, que ya llega la de Quebató. Ah, caray. Pero papi, tengo un poco de artistas ahí que me llaman, artistas de otros países. Y yo no sé si decirles sí o no, porque la gente no está donando. Es que sí. Bueno, también tiene que ver con la producción. Ahorita, por ejemplo, ustedes no ven grabando, pero Jessica y Melissa no están haciendo una mierda, no están haciendo nada. Entonces, tampoco se las ve como avanzando o queriendo que la de Quebató se lleve a cabo. Jessica, ¿cuándo es la de Quebató? ¿Tienes fecha? Claro, va a ser ahora en mayo. Ahora en mayo. ¿Qué día? ¿Estás hablando con inversionistas? Sí. Víctor, dime tú, ¿qué inversionistas tiene auspiciante tenemos? ¿Qué? No, no, no. Ya tenemos. Un auspiciante. Un auspiciante. ¡Qué emoción, qué emoción! Déjame adivinar. Las tortidoris. No, 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 no. Tenemos auspiciante, así que pido un aplauso. No importa si las luces cambian de color. Un aplauso para el municipio de Guayaquil. ¡Bravo! No. No, 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 no. No, no. No, no. Buenafé, Víctor. Voy a decir Buenafé todavía no, no. ¿A qué hora entro? Cuando vayamos, un saludo para... Oye, un saludo para los caballos. Por cierto, mándale un saludo. Deja de decir los caballos, beidiotas. Y manda en este momento un saludo para Diana Anchudia. Pero, ¿por qué? De parte de aquí. Es la nueva alcaldesa de Buenafé. Es la primera alcaldesa que tiene mi pueblo. Amiga mía. Es cierto, nos hizo ya la invitación para que vayamos a Buenafé. Y ella, pero así, se nos va a abrir... Espera, ¿qué? Así ya. De brazos para que nosotros podamos grabar con todas las tranquilidades y las comodidades. Un saludo. Un saludo para usted, mi querida arquitecta, ingeniera, abogada. Diana Anchundia. Besos, abrazos. Que cuando yo la abrace salga, pon. La cosa, ven. Te estás burlando en mi pueblo. Tú vas a llegar y te... Mira, vengan, ven para acá, ven para acá. ¿Qué se come rico en Buenafé? El cuarito de chancho, la carnita con arroz y menestre y sal. Está inmaduro. Era un verde, era un verdadero. Yo no sé si la señora que cocina ahí ve este programa, pero si lo ve, cuando ve a este hijueputa, no le dé nada. No, es feo, Víctor, ¿me puede meter en problema? No le dé nada. Bueno, te damos también un abrazo para la gente bella, hermosa, preciosa de la alcaldía que vino y dijo, basta, no puedo ver a estos muchachos más muriéndose de hambre ahí. Vamos a auspiciarnos. Te amo. Volviendo al tema, ¿por qué estamos vestidos así? Porque somos histéricos. Sí, claro. A mí me causa, me causa, me causa, me da preguntas, me causa. Me da preguntas, me da preguntas. Me da preguntas del programa porque me pasa con la niña, yo tengo una bebé, que ella dice a veces que es estéric, que es estéric. En Buenafé esto se llamaría cholada, pero andaba con unas gafas adentro del centro comercial y de noche. Qué cholo. Y le dije a mi hija, sácate las gafas que tienes que armar. Y me dijo, no papá, es que soy estétic. Estéric, estéril. Estoy cayendo. Que tú no eres estétic como yo. ¿Por qué tu hijo es tan tierno y hermoso? Y mi hija ahora ha cogido quien quiere ser estéril, estéril, estéril. Es que también, Grira, ¿dónde la vienes a parir? Tú no calculaste bien, bueno, tú no la pariste. Pero ¿dónde la vienes a parir la madre? Porque no calcularon bien justo la edad de adolescencia en este mundo que está en la era. En esta era. En esta era. Eso da pena. En esta era donde yo estoy perfectamente vestido para brindar un concierto. Estoy perfectamente vestido para irme a una fiesta. Eso nos partió el corazón. Esto es estética. Es parte de la época, es una especie de subcultura. Es un look. Asterica. Tiene que ver solo con la ropa, tiene que ver con la ropa, la música. Me gusta mucho. Yo te lo voy a preguntar a ti, Víctor, ¿para ti qué es ser estéril? Lo que tú entiendas. No sé, muchachos disfrazados. Y siempre están tristes, siempre están así. O no es que tristes, están como aburridos, como cansados. Justamente ese día que andaba con la niña estéril, a veces la veo, ¿no? Que se joró así, camina jorobada. Y le digo, párate bien. Y luego me doy cuenta que los mismos maniquíes de los otros comerciales ya están así. Y así no se veían los maniquíes cuando yo era un chico. En superéxitos están llenos de vida. Obvio, pues en superéxitos están altivos y soberanos. Obvio. Para mí, ¿qué es ser astéril? Yo siento que esta gente astéril ha venido a deformar y a defigurar todo lo que tenga que ver con moda y combinación. ¿A qué me refiero? Las personas que estudian moda, diseño, interiores, colorimetría, todo esto que la gente es la típica, ¿no? Tú ibas a salir los domingos a misa y tu mamá te decía, ¿qué es esto? ¿No te pusiste una camiseta a café, un blue jeep? No, pues no. Y zapatos azules. No, te mandaban a cambiar. Como debe de ser. Vas todo bonito, ¿no? De repente llegaron los histerics estos y se ponen este buzo azul a como pinta y como les quede, pantalón verde anchote y unos zapatos del abuelo. ¿Qué le pasa a la puta gente? O sea, yo ahorita no importa si te quedas grande o te quedas chiquito. Ya no importa nada. Estas gafas que yo las usaba chiquititas. Que somos riles, quiero decir, las gafas. A mí mi papi me compraba estas gafas de ciclismo. Y yo estaba así en las fotitos de baño. Cholazo. Y ahora no, histeric. Los anillos de mi tía Gladys, histeric. Todo. Ah, se vale poner anillos de mujer, no importa. ¿A dónde? Es que la ropa ya no tiene género. Obvio. Ok, también se pintan las uñas. ¿El chino logra ser histeric? No, no, no. En definitiva no. Mira, el chino es una persona ya mayor. Una persona, un adulto mayor. Ya ese sí se introduce en la ola de la moda. Es un caso grave de vejez. Él no quiere ser algo. Él no quiere pertenecer a algo. Él dice, ¿todos están pintados? Yo me pinto. ¿Tú crees que a él le cuesta envejecer? Creo que es muy obvio. Se rehúsa porque cada vez se junta con personas más jóvenes. No te sorprenda, Víctor, que el día de mañana el chino va a llevar a Natita a la casa para llevarla a prisa. Pero van a salir. Van a ir a tomar agua, a su iran coffee, con una cuerpada. Entonces, los amo allá. De hecho, estaba viendo también, hay un programa que se llama, bueno, en contacto de un segmento de la supermodelo, ni sé qué. Y el jurado de en contacto, el jurado de ese, de ese realista que se llama supermodelo. O sea, yo realmente no he visto el programa. Solo he visto los clipsitos que salen en Instagram donde veo a todos totalmente disfrazados. Que la moda no tiene género. O sea, es como que es una guerra de disfraces. Sí, está en... ¿Cómo se llama este chico? O sea, Meléndez, usa... O sea, Meléndez es un amor. Sí, pero ¿estás disfrazado de qué? ¿De qué es lo que cargas puesto? ¿Es vestido? ¿Es pantalón? Yo siento entonces que si ellos son astéticos... ¿Cómo se dice? Astérix. Astérix. Si ellos son astérix, entonces lo que sucede en tal caso sería que es como jugar a qué es Halloween todos los días. Creo que lo más importante es sentirse cómodo. Linda de genición. Astérix. Jugar a qué es Halloween todos los días. Todos los días. Auch. Eso es algo cierto. Eso es ser astérix. Ponerse toda la pendeja de encuentras en el camino y jugar a qué es Halloween todos los días. Exacto. Básica, baby. Yo también quiero jugar entonces. Yo también. O sea, mírame, ñaña. Yo estoy listo. Nos hacemos una pregunta con Melís al inicio del capítulo. ¿Cuál? Sabemos que tu barriga ha crecido. Tu ombligo hasta más grande, ¿no? ¿Qué te está introduciendo Yillán en el ombligo? Ni el ombligo, nada. Ooooooooooooh. ¿Qué fue esto? Me hacen maldar. No. No. Qué imagen que me acabo de meter ahorita en la cabeza. Qué asco y huevo. Entonces, eh, bueno, eso es ser astérix, ¿no? Sí. Chiquit, astérix. Este man no le pega ni uno. Oye, astérix, escúchame. A ver si significa concretamente la palabra. Hay un concepto. Sí, claro que hay un concepto. ¿Qué es? Dame un segundo, ya luego estamos googleando. Su traducción literal al castellano es estética. O sea, son gente estética. Oye, oye, despacio, cerebrito. Haciendo referencia a algo que nos produce placer a la vista. ¿Qué? ¿Qué? No, pero esos manes en contacto no me dan mucho placer, la verdad, con esta fe... Y el brillerío es un look imponente. Me da un poco de miedo. Sea de la manera que sea. Que comenten, bien o mal, pero que comenten. Ah, ya, 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 ahí está. Placer a la vista, sea de la manera que sea. Ya, es como chucha, sea, no importa, ya. ¿Qué pasaría si Juanita te ve bajando con esa blusa y en falda? ¿Qué? Es la defensa, ¿no? No, pues mi mami se pone a llorar. Lo malo siempre se pega. Ahí sí te va a buscar a tu casa, que por tu culpa fue. Es boca sucia y dice malas palabras. ¿Y yo qué culpa tengo? No, porque todo lo malo para mí es... No, 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 pero tú vives con Jillian. Y yo tengo una vieja que se llama Viviana Salame, que le mandamos un saludo, que ella es astérica. ¿Qué culpa tendría que tú te des en falda? Porque para mi mami tú tienes la culpa de todos mis males. Eso, eso, eso. Si ni la b*** usa falda. Escúchame, Víctor. Alguna persona que tú digas internacionalmente hablando, ¿no? Que sea astéric. Hasta... Bad Bunny, Bad Bunny es astéric, ¿no? Sale con falda. Bad Bunny es astéric. Karol Tini. Tiene, 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 mua. No sé. La del ombligo raro. Sí, no. Es ella. ¿Qué tienes con el ombligo? No, no, pero aquí... Esa mano tiene ombligo, ¿no? Tiene un tazo. Tiene un botón de pánico. Tiene un botón de pánico. La plaza ahí. Sí, abren las puertas. Se cierran las puertas. El botón de la metrovía. Ya que tenemos el oficio de municipio. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. No, Pertini es recontra astéric. Fantalón sote. Las cejas rosadas. Eso es eso. Es el astéric. Es el ser libre por completo. Estoy confundido igual. Harry Styles. ¿Quién es Harry Styles? Harry Styles es el que era antes de One Direction. Ya, ya, ya. What time is this? Ah, no. Eso es High School Music. La más conocida es la del remedio para la acidez etomacal. Acidip. Esa. ¿Cuál? La canción de Acidip. Guapata. Cosí. Acidip hizo una colaboración con Tom Guas. Aciduas. 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 Tenemos congruencia del oficio de Acidip y Tom Guas. Aciduas. Ah, mira este. Eso es Harry. Mira este es Harry Styles. Harry Styles. Mira. El baño aquí tiene una... Una leva que se encontró. Pero te vas a la verga y yo sí tengo eso. Pues yo te sigo puedo hacer astéric. Levas así y yo sí tengo. Ese collar podría ser fácil el Rosario de Dorita. No exacto. Puedo poner. Y esa pluma de la Michi me tengo ahí como un par. Yo podría verme así. Ah, no. Tampoco, tampoco, ¿eh? No, capaz así no, pero... No, pero... Bueno. Esto de los astérics es recién de ahora, ¿no? Entonces no sé si sea bueno porque es muy nuestro. O si sea malo porque ahora nos caen todos los males y ahora vienen estos huevones hechos los estériles. Pero ya analizando bien la postura, la moda y todo, astérics siempre han habido en la vida. Ay, a ver, a ver. Y aquí en Ecuador habían un montón. A ver, ¿qué? Yo voy a decir que Osvaldito, segura, haciendo de Felipe. Astérics. Ese escupete, esa camisa que le quedaba grande, guacharnaca. Claro. Y los zapatos. He peinado de take on me. Polo vaquerizo, papi. Polo vaquerizo. Astérics. Esos tirantes nos quedaban ahí. Esos pantalones maruricenses, así, que nos quedaban en el... Igual que entre Polo vaquerizo de los 80 y Eduardo Maruri no hay diferencia. Es lo que... Delfín Kishpe. Delfín Kishpe. Asteticote, pues. Aparte, el Delfín Kishpe tiene como unas flecos aquí, como que cogió el mantel de la casa. Ya, la viga, me lo pongo encima y vámonos a cantar. Tienen sombrero también de los astériles. Que no combina para nada porque es astéril. Todo eso que pensábamos que estaba mal combinado, no, resulta que han sido astérics todo el tiempo. ¡Wow! Aladino. Astérix. En el videoclip de Pena. Teníamos ahí las hojas y no nos dimos cuenta. Queremos hacer el famoso al de Alci was. Al de Alci was. Alci was. Alci was. Alci was. Alci was. Y tienen que haber un montón más, solo cuestión de rebuscar. Nebot, Astérix. Nebot, Astérix. Guayabera y los zapatos que venden ahorita en Sara los usaban Nebot siempre. Es verdad, el buggy super escolar. Asterisco, ahí está Astérix. Muy bien, ahora vamos con un segmento que hace mucho tiempo no lo volvíamos, no lo regresábamos a la vida. Lo que encontré por ahí. ¿Y qué encontraste? Ay, encontré a los estériles, a los astétics internacionales. Ya. Y vamos a ver, chun chun. Vamos a ponernos en contacto ahorita. Vamos a ver qué tanto. Llegaron a la neva de los internacionales, los nuestros, los nacionales. Ah, vas a compararlo a los nacionales. Así es. Ahora sí vienen los chudas. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no puede? Porque de ella suena que te vas a burlar. De eso se trata la parándula. No me voy a burlar, Víctor, vamos a ver. De eso nomás. De eso nomás. De eso nomás. Tan cerca están. A ver, ¿cuál es el primer internacional? El primer internacional, señoras y señores, vamos por el Ferchomor. Usted es el libro Ramón, ¿no? ¿Qué dijiste? Es Víctor cuando hacía Lorenzo Para, para, para No soy el Fercho El Félix Mor El Félix Mor Primero dame tu apreciación sobre el Fercho, papi Hijo de Ramón Sí, sí, sí Que esa gafa es tan fea Dime algo que no sepa Esa gorra es vieja, además Es vieja Es gorra de la época de Little Biscuit Suck Eso Exacto Y la otra Están más sentados en las perias Están con una zapatilla y estoy media En zapatilla El mundo A veces da señales de haberse vuelto loco Ya, ¿y por qué lo quieres comparar a él? Muy bien, al Fercho Lo vamos a comparar con Papapapapapá Nuestro gran emblema siempre Marui Oye, pero Lo tenemos en esta Claro, sí, sí, sí En esta Ahí escogió el mantel de la casa de la abuelita Y dijo ¿Por qué no nos hacemos una blusa con este mantel? Algo más una camisa Una blusa Claro, una blusa Ahora que quede claro Sin mariconada Me quedas lindísima Me quedas linda, sí, ¿sabes? Se lo ve ¿Tú ves ese bolsito? Es Praga ¿Qué? ¿Es Praga o Prada? Es Praga Es Praga, idiota Es Praga Este burro de mierda ¿Quieres criticar a la gente de Guadalas? ¿Se gustó? ¿Es Praga? ¿Eres Praga, de idiota? Es Praga No sé qué hermoso Creo que Praga es el lugar, ¿no? Es la ciudad o algo así ¿Es ciudad de Praga? Sí Ah, mira, ahí está la otra foto de Maruri Esa es la pose de los estéticos El fotógrafo de la educación dijo Maruri, como que te pegas un car ahí en la carretera Y el más exacto Y se lo ve bien Es hermoso Se lo ve bello Mira esa chaqueta enorme Esa chaquetota enorme Que es como de gamosa Es de mueble, ¿no? Claro, es de mueble Es de mueble Es de salmón Exacto, lo de salmón Y se hizo una chaquetota Y el pantalón de pana Y la camisa, si te fijas Es otro pantil ¿Qué? El restaurante que venden cebollado O sea, estamos claros aquí Que nuestro querido amigo Es que antes de decir Cuando tú dijiste que era tu amigo ¿Cuántos pobres quieren tener Los amigos millonarios? Es que cuando él mandó un video Diciendo que sí, era mi amigo No es tu amigo Alex es mi amigo Era mi amigo Cuando digas que es nuestro amigo Porque tú no tienes amigos así, histericos Estás celoso Dí que sientes celos Mira, cuidado si tú Estás en tu casa Y llegas de invitado Eduardo Maruri Y empiezas a ver los adornos Se te los va a chorear Y se hace una ropa Maruri, no me llega a la casa Y le ve el manteladorita Y van a tu madre, marita Venga, para el prague Claro, llega a la casa de Juanita Le gusta alfombro Esa alfombra, bienvenido a casa Ahí me puedo hacer una cartera Con eso, una billetera Pero entonces Maruri, hijo de puta ¿Cómo ve a nuestro representante Al lado del perro? Está muy bien A mí me gusta mucho más Eso te iba a decir Maruri que Don Ramón Yo le doy 10 a Maruri Y un 6 a Don Ramón Ahora, nuestro siguiente representante Es una fémina, señoras y señores Y ella es La mismísima Zendaya Zendaya Alias novia de Spiderman I'm very hot I'm sweating a lot Oh, mira La mamá Solo ahí caminando Cualquier cosa Papi Fotaza Luquetote La que puede, puede La mamá dijo Abuelito Préstame ese saco Que está ahí Le echan todos flores Que se encontró también Porque esas flores Son adornos Y de paso Se fue en carnaval Para Salinas Claro, aparte Se hicieron esas trenzas Se la ve bien Con todo respeto Digo, David Que se hace esas trenzas Y tú le pides coca ¿Te imaginas? Ayer se le pide esas trenzas No, después Que me den un masaje En la playa Bueno Ella es Naya ¿Y cuál es la representante? A la que vamos a matar En la competición Ella compite con Nada más Y nada menos Que Haga su nombre Por favor A la lituba Nuestra amiga Paula lituba Mira en la casa Amiga de vende Con ese atuendo De angelita De Victoria Pero sabés Así no se lo de la calle Está disfrazada Está lista para La Para el nacimiento A viviante Sí, muy bien La siguiente foto Con la que compite Versus Zendaya Es No Esta loca Esta que Qué lámpara Esa huevada ¿Tú te viste? La pasión De Cristo Se van a ir Al infierno Y no es broma Te viste ¿Cuándo sale De morio Con el nado Y hacía un beso? Nos vemos Todo En el infierno Igual A ver Tenemos que rescatar Algo de ahí Primero hay que rescatar El tema De que ustedes Tienen mucha personalidad Para andar así Ok ¿Qué más? No Anillo El anillo El anillo Mira Le dio No le dio A Zendaya No No le dio Y con el anillo Con el cariño Con el Zendaya Le ponemos muchos puntos Y Zendaya nos mató Vamos al tercero mejor El participante internacional Es nada más y nada menos Que el único Capaz de unir A A Cetip Cotobas Harry Styles Ahí está Ok Esta está en la penitenciaría ¿No? Aquí el man cayó El man cayó Por Bukele Lo acaba de meter preso En la foto De los pandilleros De Bukele Antes de que le rapen la cabeza A los pandilleros De Bukele Ahí está Malpano Y Y Y Este Tontín Y Ese otro En el Harry Styles Le hizo un homenaje A la Michi Grande Grande la Michi Ahora ¿Con quién lo comparamos a él? Nuestro representante Es nada más Y nada menos Que El gran Adri Avilés Ah Nuestro amigo Adrián Avilés Sin maricón Nada Estaba acá En el pantalón Oh no Maricón Háblame de San Libas Mira Se fue a algún Algún restaurante Donde son los focos raros Y se los puso de collar Tiene foco de Tiene foco de De Foodgarden De Foodgarden Bueno Es un collar de foco de Foodgarden Siguiente foto Oye Oye Esa chaqueta Están del Finkispeña El Finkispe Esa La persona Es del Finkispe La cadenita La cadenota Maricón Que cadenita La llevan Están las rodillas Pero me gusta ¿Quién gana ahí? Están muy a la par Están ahí En esta pantalla Ganaron malos hombres ¿Tú crees? Ganaron los hombres Definitivamente Gracias a estos hombres De la humilde Humilde opinión de nosotros No que tampoco es que están No tampoco es que nosotros No no Pero tampoco es que sí Pero tampoco es que no Así Bueno y ahora Nos vamos con un reto Alexito me quiere hacer un reto Así es El reto consiste en lo siguiente Víctor Tú con tu teléfono Vas a agarrar Un referente De Hysteric De Asteric Y vas a tratar de emular la foto Exacto De color En edición Y en pose Más que nada Porque en ropa Nada que ver En ropa no Se tratará Vamos a tratar De hacerlo a mí ¿Ok? ¿Cuál es la referencia De Alex? A ver Esta es la referencia Alex va a replicar una foto De esta chica Que se llama Natalia Regué Y Alexito Ya tiene la cartelita Cuánta elegancia Está listo Ya Ahora ¿Cuál vamos a hacer? Es de la misma chica No Ella está comiendo Un pastel ¿Qué tenemos? Exacto Aquí tenemos El canguiri Lo mismo Pero más barato El pastel Me voy a poner las gafas Porque tú sabes Estas de aquí Que se parecen A mucho Te atento ¿Cuál es la referencia? No, la blanca Todas las dos Esta es la primera referencia Voy a hacer Scarlett ¿Listo? Ella siento que es Asteric Desde el pie Mira este Atentico en el pie No, yo quiero Quiero que el pie se vea así Vamos a hacer A ver A ver Mírame, mírame, prueba Ya No No La cabeza Pero la miran a Jessica Con la mirada Esa 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 Ya, toma una foto Maldita sea Que duele estar ahí Esa Se oye viejo Muy viejo No, hagas así los ojos La respiración La respiración Mírame, mírame el celular Mírame acá con la cabeza Y a Jessica con la mirada El celular No, el celular Eso ahí Perfecto Muchas gracias mi gente Asteric Te os doy un capítulo diferente ¿No? Asteric Súper Asteric Intensa Asteric Asteric No Sin dejar de decirles Que dejen su like Compartan Comenten Deen sus comentarios Si lo visten en vivo Gracias Mira Te mandamos besos en vivo Para ti Así que gracias Sigan donando Por Dios Este momento ya está Pero con pelusa Gracias municipio Gracias municipio Gracias Gracias Asteric Chao Te voy a enseñar algo Mira En invierno Las lluvias son fuertes Para evitar inundaciones Debemos trabajar juntos Tomando medidas preventivas Para mantener siempre Limpias las alcantarillas Si está lloviendo Evita sacar la basura Revisar obstrucciones Sobre los pozos Sumideros Y demás estructuras Que impidan el desagüe De las aguas lluvias Y sobre todo Evitar salir de casa Cuando haya fuertes lluvias Recuerda informar Te siempre por canales oficiales Juntos podemos evitar Que el invierno Afecte nuestra ciudad La alcaldía de Guayaquil Trabajan por ti Chicas Para ustedes ¿Qué es ser asteric? O sea Ser asteric es Super top O sea tripea que es como Ser top Pero sin ser tan Cringy Agua Por dos Por mil Por mil Por mil Por mil Trabajan por ti Trabajan por ti Trabajan por ti Trabajan por ti